¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a iniciar este ciclo de clases online. Vamos a ver qué pasa, espero que les resulte fácil de ver y de poder hacer. Vamos a trabajar un poquito en general, yo voy a ir haciendo todo en el tiempo real, si cortamos en algún momento es para poder tomar una imagen un poco más de cerca y ustedes la puedan apreciar mejor. Así que bueno, vamos a trabajar acá en el taller. Yo soy Gabriela Pia, aquí estoy en Pinamá y bueno, espero que les guste la clase. Bueno, la clase que les traje hoy para hacer es algo que está muy de moda, vamos a trabajar collage. ¿Sí? Miren. En este caso es una pluma que se usa muchísimo. Y bueno, para las que todavía no están muy cansadas con el tema de la pintura, vamos a trabajar una técnica de collage. El collage es que vamos a trabajar el pegado de una fotocopia color y luego la vamos a intervenir con pintura. La gracia del trabajo, ¿cuál es? Es tratar de hacer ver que no se note que está pegada la fotocopia abajo, que en realidad la fotocopia nos va a servir de guía porque nosotros vamos a intervenir con mucha pintura la fotocopia. Así que bueno, yo aproveché en este caso un bastidor que tenía para reciclar. Porque como nosotros vamos a pegar papel y vamos a trabajar con un poco de textura, es una buena idea si yo quiero reciclar algún trabajo que ya no me gusta o que me parece que lo puedo mejorar y demás. Así que bueno, si les parece vamos a dejar esta hecha ahí para que ustedes la vean de fondo. Y yo ya tengo acá preparado un bastidorcito de madera que también reciclé con una base de acrílico blanco. Puede ser madera o puede ser tela, ¿eh? No hay ningún problema. Y traje una fotocopia, esto es una fotocopia color de tamaño A3, ¿sí? Pueden hacerla también en blanco y negro, pero bueno, si ya tiene un poquito de color, mejor. Así que bueno, lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es corroborar de que el tamaño de la fotocopia se acorde con la base que nosotros tenemos. En este caso ocupa bastante la superficie, de cualquier forma la vamos a cortar. Bueno, acá tienen que la hoja es bastante similar al tamaño de la superficie en la que vamos a trabajar, pero nosotros ahora la vamos a cortar. ¿Qué vamos a hacer? Para que los bordes estos de la hoja no sean tan rígidos y tan rectos, lo que vamos a empezar a hacer es cortar con la mano, ¿sí? Los bordes estos. Y le vamos a dar una forma bastante irregular, ¿sí? Lo importante es que no nos queden bordes rectos, ¿sí? Fíjense cómo voy cortando. Una cosa importante para cortar y rasgar el papel es que no lo hagan de esta manera, sino que lo hagan desde la copia, desde la imagen hacia abajo, ¿sí? Así. Entonces queda mejor. Yo lo voy a hacer acá. Seguimos cortando el papel. Les cuento que este es papel de fotocopia común. Lo pueden hacer en cualquier fotocopiadora. Distinto va a ser en el caso que hagamos fotomontajes de láminas grandes, que lo vamos a hacer en otra clase, donde vamos a trabajar con otros elementos. Y el papel, al ser más grande y lo tenemos que mandar a hacer a gráficas, es otro tipo de papel. Pero en este caso es con una fotocopia. Bueno, ahí está. Fíjense. ¿Sí? Yo recorté. Sacaré este pedacito. Y ahora lo que vamos a hacer es el pegado, ¿sí? En este caso, como es un papel chico, como les decía, que es máximo A3, la hoja, y lo vamos a pegar con, podemos utilizar, hay varias formas, porque el tema del pegado es bastante tabú, este tema por las arrugas o los globos que se pueden llegar a hacer. Podemos utilizar el pegamento multipropósito, o también en este caso les voy a mostrar que podemos utilizar, y está muy bueno, este pegamento, que es el adhesivo para pegar los empapelados, fíjense, es como si fuera un gel, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar en este caso este pegamento. Vamos a tomar una pinceleta viejita. Yo uso mucho los pinceles así desgastados y viejitos, la verdad me gustan mucho y me dan muy buen resultado. Obviamente que tengo pinceles nuevos para otro tipo de trabajos, pero estos me vienen muy bien. Lo que vamos a hacer, espérense, voy a agarrar una espátula, vamos a trabajar también con una espátula, de estas de goma, pueden también ayudarse con las tarjetas de los jueguitos, o tarjetas de plástico, estas en desuso, pueden usarlas tranquilamente. Lo que vamos a hacer es, yo recomiendo que ustedes fijen, primero una parte, vamos a poner bastante pegamento, ahora después vamos a hacer un zoom, para que ustedes vean bien como queda. vamos a presionar del medio hacia afuera, si tienen un trapito, una servilletita de papel, bien hasta los bordes. y después vamos a sacar esto que yo puse acá, para que pese, y vamos a hacer la otra parte, de la misma manera. Ahora estoy poniendo en la madera, es importante que se pasen de la figura, o sea que quede por fuera el pegamento, porque el total es transparente, y de esta forma nos aseguramos que los bordes, queden bien sujetos. Ahora hacemos la otra parte, vamos a pasar la servilleta, pueden hacerlo con un trapo también, acá me quedo sin pasar, vienen los bordes, y ahora vamos a hacer un poquito de presión, y sacar el excedente, con la espátula esta plástica. No tienen que insistir mucho, eso es muy importante, no insistan demasiado, hacen unas pasadas para sacar el excedente, y asegurar el pegado, y ya está. Si lo tocan mucho, lo que van a lograr es que la lámina se agee, o se hagan grietas, que después son muy difíciles de sacar. Si se llegan a hacer globos, o si se llega a levantar, como por ejemplo pasa acá, lo único que tenemos que hacer, es dejarlo secar solo, ¿por qué? Porque el papel solamente cuando se va secando, se va a volver a tensar, entonces no hay que tocarlo demasiado. En las láminas grandes es un poquito más difícil, en las láminas chicas como estas, no da tanto trabajo. Lo que vamos a hacer es pasar un poquito, con lo que me quedó, el excedente, el resto de pegamento que me quedó en la pinceleta, voy a pasar un poquito, más que nada en los bordes, y por arriba de la imagen. Lo que tengo que hacer yo en este momento, es dejarlo secar. Así que vamos a cortar un poquito, voy a preparar el paso que sigue, mientras se seca un poquito el trabajo. Bueno, todavía no está seco del todo, pero les quiero mostrar cómo vamos a empezar. Con acrílico blanco, y la misma pinceleta que estaba usando, voy a empezar a pintar de vuelta el fondo, que yo le había dado una sola mano para cubrir lo que tenía, porque es un bastidor reciclado, voy a empezar a pintar el fondo, con blanco, y sobre el papel. Me voy a meter un poquito en la pluma, porque yo todavía después la voy a pintar, entonces no me interesa que la pintura baja un poquito encima de la pluma. Y de esta manera también empieza a intervenir la imagen. Ahora les voy a mostrar de cerquita cómo queda, cómo yo me meto encima. Fíjense que se empezaron a hacer algunos globitos en la lámina, no lo toco, no lo toco, lo dejo que seque solo. Acá yo podría trabajar también con textura, pero en este caso yo no usé demasiada textura, simplemente fui camuflando el papel con el mismo acrílico y los efectos de pintura que voy a ir haciendo de ahora en más. Entonces me meto un poquito en la lámina, me meto, y voy de esa manera camuflando muy bien el corte. Todavía se nota, pero porque todavía tenemos para pintar. Esta lámina tenía como un fondo un poquito celeste, muy poquito, y entonces yo lo que estoy haciendo ahora es tratar de quitar ese celeste, ¿no? Entonces por eso me estoy metiendo con el blanco un poquito más. Si fuera necesario pueden trabajar también con gueso. Le dan un poquito de gueso, el gueso es una textura muy finita, entonces podemos de esa manera trabajar un poco los bordes, ¿sí? Pero van a ver que ya vamos a encontrar más adelante o mediante el estarcido, que es el salpicado, o con un esponjado muy suave, podemos encontrar la forma de camuflar. Como les decía, después de que con diferentes técnicas de pintura vamos a hacer que el papel no se note. Ahora es el momento, como está, de dejar secar el acrílico que puse recién, ¿sí? Y voy a preparar los colores para empezar a trabajar la pintura sobre la pluma. Así que cortamos un poquito, así preparo los colores, y seguimos. Bueno, acá ya lo tenemos seco, nuestro trabajo, pegada a la lámina perfectamente. Les quiero contar que ustedes pueden hacer en tamaños más grandes, incluso las láminas se pueden unir con dos fotocopias y la verdad que no se nota nada después. Y si no, lo que les comenté al principio, de tratar de hacer impresiones a grandes escalas en alguna gráfica. Vamos a empezar a pintar un poquito la pluma. ¿Qué vamos a hacer? Yo puse acá en la bandejita, fíjense, una gama de colores muy similar a la que tenemos en la pluma original. Es la gama de los rosas, carmina lizarín, magenta y algunos negro, por ejemplo, este es negro, gris de paint, borgoña, para hacer las profundidades. Siempre ustedes, cuando trabajan un objeto, tienen que tener las diferentes gamas, los colores que les van a dar las luces, las claridades, la croma, el color en sí, que en este caso es la gama de los rojos, magentas y las oscuridades. Si estamos trabajando con colores rojos, las oscuridades van a estar buenas que sean en un tierra de siena tostado, en un borgoña. Y después la imagen acá tiene como algunos destellos, algunos toques en gris de paint y negro para lograr mayor profundidad. Así que bueno, vamos a empezar a trabajar. Podemos trabajar con un pincel chato que tenga un buen filo. También podemos trabajar con un, este, como se llama, un liner o un pincel redondo de buena punta. Eso ustedes van a, van a ir probando dentro de lo que tienen y les gusta. Yo soy con el tema de los pinceles, me gusta que ustedes prueben, ¿sí? También. Así que bueno, vamos a empezar no tan, no con tanto detalle, con un pincel redondo. Vamos a empezar a trabajar las sombras con gris de paint y lo que voy a hacer es ir reforzando lo mismo que yo veo en la fotocopia. Ahora vamos a ir haciendo después un zoom. No trabajo con demasiada cantidad de agua cuando trabajo sobre el papel, ¿sí? Trabajo más vale lo que sería un pincel seco. Voy a ir acentuando. Esta fotocopia realmente salió bastante, bastante lindo los colores, no se distorsionó mucho. Lo que les quiero contar es que nosotros, fíjense cómo estoy pintando, ¿no? No hago el trazo de la pluma de principio a fin porque para que esto tenga un volumen lo que voy a crear son sombras en la parte cercana a lo que es la nervadura de la pluma con gris de paint y negro en este caso. Vamos a hacer un poquito de lugar acá. Acá está el papelito. Y entonces voy a ir intensificando. ¿Sí? Lo que ya tengo voy a ir creando pero ya les digo el asunto es no hacer una línea de principio a fin sino hacer entrecortadas donde a ver si se ve ahí entrecortadas agarré blanco sin querer ahí vamos ahí está hay sectores donde no se aprecia una línea sino que se aprecia un sector de mayor iluminación vamos con un pincel liner si no tienen liner o no les gusta trabajar con el liner tranquilamente lo pueden hacer con un pincel redondo fíjense como ahí voy trabajando para que ustedes lo puedan ver un poquito mejor las plumas del borde ahí vamos bueno así voy a ir trabajando todo lo que yo quiera reforzar en sombras voy a incorporar ahora un poquito de color borgoña también para estar un poco más en la gama de tonos que tiene ahora vamos a ver si podemos mostrar un poquito el detalle acá con Martina para que que lo puedan apreciar a ver si lo levanto un poquito podemos ver un poquito acá los detalles bueno seguimos trabajando ahora ya estoy incorporando los magentas que es el color propio que tiene esta pluma tan linda estoy trabajando más las zonas que en la fotocopia que quizá no salieron tan nítidas o que yo borroné un poco cuando pasé el blanco les quiero mostrar que también podemos trabajar con un pincel de cerda china de estos que están así abiertos donde yo no quiero dar demasiada definición por ejemplo en estos bordes yo quiero que se salgan como pelitos pero no demasiado definidos fíjense que lindo el efecto que hace este pincel en la parte de los bordes si es como un efecto irregular acá también los voy a hacer entonces me deja como una terminación no tan rígida como si yo usara un pincel liner si voy a trabajar un poco eso lo puedo hacer por supuesto con cualquiera de los colores que me toque pero me da un aspecto más de zona de sombra pero no de tanta definición voy a hacerlo para que vean un poquito acá con los rojos y los magentas acá en las zonas donde la la fotocopia quedó tenue bueno así ustedes tienen que ir trabajando toda la imagen según la fotocopia como a ustedes les haya quedado más mítida o menos ahora lo que les quiero mostrar es como trabajamos la parte de las sombras vamos a trabajar también la parte de las luces sin limpiar el pincel de cerda china solamente lo voy a limpiar pero sin mojarlo eso es lo que quería decirles voy a tocar con los colores más claros que yo tengo en este caso va a ser un rosa intenso y le voy a incorporar un poquitito de blanco al rosa intenso voy a hacer la técnica de pincel seco así que lo que voy a hacer es gastar un poco el pincel preparo el color cargo el pincel y después descargo en la servilleta y lo que voy a hacer son luces voy probando por supuesto porque quizás armo un color que no me da la intensidad suficiente de la luz que yo necesito entonces voy a ir probando las luces van a ir en la zona media de la pluma para dar volumen es un trabajo muy lindo muy delicado hay que ir observando la imagen que nosotros tenemos para ir dándole intensificándola más en las zonas que nos interesa bueno sigo trabajando les voy a mostrar un poquito esta parte de acá abajo de la pluma que tiene como colores tierras a ver acá sí vamos a trabajar un poco más con un liner seguimos trabajando en la parte de abajo de la pluma vamos a poner algunas pinceladas en borgoña y está bueno también que queden algunas que quedaron como tenues de la fotocopia que queden como planos más más atrás planos posteriores así la vamos a seguir trabajando sin tapar del todo las luces podemos incorporar algo de blancos y vamos a intercalar algún color un poquito más oscuro vamos a darle un poquito de oscuridad al tierra de hiena tostado para lo que sale bien cerquita del cabito de la pluma bueno así podemos seguir trabajando y lo que les recomiendo es que vayan haciéndolo por etapas dejando odiar un poquito y viendo que es lo que es necesario incentivar un poco más vamos a poner un poco de blanco acá en la parte del medio del tallo de la pluma esto fíjense que yo humedezco continuamente porque lo estoy haciendo como con aguada como para que después la pintura se integre al trabajo voy a ir intercalando los colores que a mi me gusten acá tiene le voy a poner algunos gris de paint que me gusta mucho como queda con esta gama de tonos fíjense como va adquiriendo como más importancia y ya vamos dejando esa fotocopia que teníamos antes para ir viendo nuestro trabajo nuestra mano es lo que estamos haciendo ¿si? de a poquito hay que ir recorriendo todos los bordes e ir trabajando todo como nos gusta vamos a ir creando unos colores un poco más vivos en esta parte central este roso intenso es muy bonito y le queda muy bien a esta fotocopia yo después les voy a enviar por mail junto con el link para que vean el video les envío los materiales o por supuesto la fotocopia para que ustedes la hagan donde quieran bueno acá yo tengo una sombra proyectada y de la pluma vamos a incentivarla un poquito más porque me gustó si no si no me gustara la hago la sabizo y la hago desaparecer pero bueno me gustó como quedaba porque despega un poquito ¿no? vamos a trabajar otro poco acá fíjense que el efecto que da el pincel seco este de cerda china es muy lindo porque acompaña mucho al resto abre mucho el efecto de la pluma no lo hace tan rígido como si lo hiciéramos todo con pinza en liner bueno les voy mostrando como va vamos a dar unas luces me gusta acá por ejemplo con una aguada con blanco le vamos a dar unos efectos de luz en el medio para ir dándole un poquito más de relieve y de importancia ahí vamos bueno y ahí yo lo que haría es dejar secar un poco y ver que pasa ¿si? porque muchas veces los colores que ponemos se suelen opacar un poco o apagar entonces la vamos a dejar descansar un poquito a ver que pasa a ver que hay que retocar y vamos a seguir con el paso siguiente que es trabajar un poquito más el fondo para ir para seguir camuflando un poco la fotocopia voy a seguir trabajando la unión de la fotocopia y lo que voy a hacer es con blanco y me quedó sucio un poquito con apenas rosadito voy a hacer como un ponceado con bastante cantidad con bastante carga de pintura en la zona de si se nota un poco la fotocopia y lo voy como perdiendo fíjense ven que se va notando como el rosa entonces voy tonalizando un poquito el fondo con los mismos colores de la pluma y aprovecho en los lugares donde quizá todavía al secarse el blanco se ve un poquito el corte de la fotocopia pero ya les digo también es interesante poner un poquito de gueso que tiene un poquito más de textura si les da trabajo de esta misma manera pueden trabajar el gueso haciendo como un ponceado incorporándole incluso algo de color fíjense que lindo que va que va quedando al fondo para de esta forma ir perdiendo el tema de la fotocopia yo voy a ir aprovechando incorporar los rosas junto con los blancos voy a colocar un poquito más de pintura blanca de acrílico blanco si y lo ensucio solamente el pincel ya lo tenía un poco sucio de rosa como para dar un efecto en este caso también voy a trabajar un poquito en las esquinas muy suave en realidad lo uso este efecto lo uso para tapar la unión de la fotocopia que no se va a ver nada de nada al final así voy trabajando todos los bordes creando un efecto por supuesto que ustedes pueden usar el efecto que más les guste y esto mismo que yo estoy haciendo en lugar de hacerlo con pincel también lo pueden hacer con aguadas que ya vamos a ver en otro en otra clase así que bueno voy camuflando un poco todo esto es lo mismo es repetido todo el borde puedo dar un poco más puedo dar un poco menos puedo incorporar algo de siena natural que hace un poquito más cálido el rosa y siempre con blanco traten de tener los elementos para poder trabajar cómoda siempre con todo lo que necesitan los elementos siempre tienen que estar en el taller a la vista entonces uno puede verlos y se les puede ocurrir algo lindo bueno ahí más o menos trabajé el fondo por supuesto ustedes lo pueden intentar y hacer dos o tres veces hasta que quede como ustedes realmente les gusta lo voy a poner un poquito más de siena natural que me gusta mucho la calidez que le da al fondo el siena natural y por último vamos a hacerle ahora un salpicadito un estarcido voy a secar un poquito el pincel porque total voy a usar los mismos colores pero en este caso voy a usar el mismo pincel pero al contrario con mucha agua voy a usar voy a elegir el gris de paint para hacer un poquito de estarcido voy a preparar la pintura bien aguada y lo que voy a hacer con un pincelito es salpicar este efecto está buenísimo porque lo que hace es integrar más la imagen nos integra mucho la imagen de la pintura de la pluma de la fotocopia con el fondo y ayuda a ese efecto de que no se note que es una imagen pegada voy a esperar un poquito ahora para hacer las inscripciones para que no se corran las salpicaduras obviamente puedo usar si ustedes quieren secador de pelo y hacen incluso aceleran un poquito el secado después lo que yo hice con las inscripciones fue directamente con el pincel liner y en este caso vamos a hacerlo con acrílico negro vamos a ponerlo en el sentido que corresponde a ver espero que lo estén viendo bien ustedes lo que pueden hacer si no se animan a escribir directamente es transferirlo o hacerlo primero con un lápiz que incluso pueden hasta borrar y volver a escribir y si no bueno directamente con el liner en este caso la descripción dice inhale y exhale me encantó acuérdense que el pincel liner hay que usar la pintura punto tinta tienen que cargar bien toda la cerda del pincel a ver que pasa vamos a hacer acá la line a ver como viene la line es una letra como estirada ahí vamos vamos a cargar un poquito más el pincel inhale lo pueden hacer con un stencil también lo que pasa que quedaba muy rígida la letra con un stencil yo quería que sea algo más liviano inhale y vamos acá con el exhale la verdad la verdad si se animan es mejor que lo hagan sin escribir previamente porque a veces después es más difícil seguir lo que ustedes escribieron con el pincel que hacerlo directamente es una letra manuscrita suelta ahí está bueno creo que ahí quedó obviamente que ustedes pueden seguir haciendo efectos vamos a hacerle acá arriba unas plumitas un poco más más largas como para que quede un poco más pintoresca y más decorativa ahora sí estoy trabajando con el con el liner con lo mismo que hice las letras vamos a hacer del otro lado para que quede ahí va y bueno ya estamos terminando el proyecto espero que les haya gustado que lo hagan se puede hacer con cualquier imagen por supuesto el tema es animarse a intervenir las fotocopias y fíjense como el pegado de a poquito se fue el papel se estiró totalmente no tenemos ningún este problema de arrugas ni ni demás así que bueno aquí está espero que les haya gustado espero que apliquen las técnicas recuerden que lo importante de las clases muchas veces es no hacer lo mismo exactamente que obviamente que lo pueden hacer con toda libertad pero es las técnicas copiar las técnicas y tratar de aplicarlo poniendo tu creatividad tus fotocopias y el estilo que más te guste así que bueno espero que les haya gustado la clase espero espero que me manden preguntas interactúen y me manden los trabajos terminados y por supuesto que vamos a hacer una devolución vía vía facebook o por donde quieran comunicarse para ver cómo quedó el trabajo y si saquen las dudas nos vemos en una próxima clase y bueno las invito a pintar un saludo por donde se nos va a hacer un saludo